Lo voy a demandar Muchachos, mi nombre es Kex Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar de Seguimos hablando el después de los Game Awards Algunos anuncios nuevos Excelente Vamos a hablar también de una demanda Hacia Rockstar por GTA 6 Así es No pasó ni un minuto Se viene el DLC de God of War Ragnarok Así que todo eso va a estar vacancísimo Un motor de noticias que a cubrir Sin más preámbulo ¡Empecemos! ¡Empecemos! Comencemos hablando de Christopher Judge La voz de Kratos En la saga nórdica de God of War Recuerda que los Game Awards Hizo una pequeña mofa de lo que fue El discurso suyo del año pasado Y también de Call of Duty Del de este año, el Modern Warfare 3 ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Que si no recuerdan En los Game Awards 2022 Christopher Judge se dio el premio Al mejor actor A mejor actuación en un juego Y el men se mandó un discurso De 10 minutos Y era como que ya Men, ya acaba Ya, por Dios Ya, ya Para este año Le traen de vuelta Y pues decidieron hacer Una pequeña mofa De él Terminó siendo una mofa De Call of Duty Y el guión que le dieron Pues al actor era Mi discurso del año pasado Igual fue más largo Que la campaña de Modern Warfare 3 ¡Qué mal chiste! Para ser sincero Es una crítica 100% aguda Eso parece que Sí ardió Algunos desarrolladores Con alguna afinidad Hacia Call of Duty IGN, por ejemplo, recoge Algunos tweets Actualmente ya borrados En los que Por alguna razón Algunos desarrolladores Decidieron tirarle pestes A God of War Lo siento Daryl Te lastimé la vagina Algunos comentarios ardidos El que me llamó más la atención Es este de Agikna Limaye Porque él es actualmente Desarrollador de Bungie O sea, él es un ex Desarrollador de Infinity War Call of Duty Y aparentemente Le fastidió esto Men, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a atacar A God of War? Son tus jefes Actualmente Puedo entender yo Por qué la crítica Hacia Mother War 3 Se sintió injusta El mejor resumen Que lo hace Es Jess Corden Desarrollador De Windows Central Él dice Si quieres lanzar Una crítica De Mother War 3 Ya di lo que quieras Pero Es de mal gusto A probar Un chiste Atacando a los desarrolladores Cierto ¿Ah? Cierto Justamente porque Es una gala Para celebrar A los desarrolladores Y la cuestión es esta Call of Duty Modern Warfare 3 Salió como salió No por culpa De los desarrolladores Sino por culpa De los productores Por culpa de quienes Tomaron la decisión De que el juego Tenía que salir Este año A como de lugar Y salió como salió Pues Algo a medio cocinar Este literalmente Este si es una secuela DLC Literalmente Era un DLC Que dijeron Métale un par de cosas más Y ya le llamamos Mother Warfare 3 Nombre Unos genios En todo caso Lo único que si diré es Si les molesta Esta cargada Sobre Call of Duty Pues están Haciendo Una mofa De algo Que para mi también No tiene nada que ver God of War Estaban diciendo No pero Call of Duty Sigue teniendo mejores números Que God of War Men Yo no creo que Christopher Judge Siquiera haya jugado A alguno de esos juegos Es un mero actor Niño Soy un payaso Compra una jirafa O vete al diablo Pero en todo caso Hablando de God of War Estamos cerquísima Del lanzamiento Del DLC gratuito Llamado Valhalla Es un epílogo Para el juego principal Y pues ciertamente La expectativa es alta Pueden ver La portada de Valhalla Es un homenaje A los juegos griegos Y a lo largo del trailer Vimos múltiples homenajes De los juegos griegos Igual que en los viejos tiempos Santa Mónica Nos ha estado revelando Algunas cosas de este Pues epílogo La primera es que Como ya les había comentado En un video Bruno Velásquez Orgullo Latinoamericano Es mexicano A huevo Dirigió este epílogo A ver si Bruno Dirige un juego completo En el futuro Porque creo que es un genio Es un gran talento Y pues bueno Latinos al poder Ya saben Este muchacho Me llena de orgullo Santa Mónica En los últimos días Ha ido revelando Algunas cosas chéveres Sobre el nuevo God of War Valhalla Me encanta De lo que esto parece Va a ser una pelea Con algún boss Una Valkiria quizás Expectativas De mi parte Altísimas Quería hacer un video De curiosidades Detalles del trailer Pero dije Men Este video no va a durar Ni una semana Porque ya En martes Va a salir El DLC Más bien Y hago las curiosidades Directamente del DLC Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Por otro lado Hablemos de Spider-Man 2 Fue de los juegos Más nominados El tercero Más nominado Solo detrás de Baldur's Gate Y Alan Wake 2 Y no ganó nada Inclusive Playstation Se llevó solo un premio Por una adaptación O sea por una serie De televisión No se llevó Por gaming Fuimos hechos Para otras cosas Es curioso No sé si la mala suerte De la saga Spider-Man Porque un colega Amigo Gaelox Vía Twitter Puso Tres juegos de Spider-Man Han salido hasta este punto Spider-Man 2018 Miles Morales Y ahora Spider-Man 2 Entre los tres juegos Tienen cerca de 20 nominaciones Los tres estuvieron nominados A juego del año Y no se han llevado Ni una Solo estatuilla Que debe ser un récord Saga con más nominaciones Sin haber ganado Ninguna Me invitaste al show Solo querías Burlarte de mi Es increíble Entonces es una curiosidad Es un fenómen ¿Por qué será? ¿Le toca mala suerte? Al menos en 2018 Definitivamente Spider-Man Competía contra Red Dead Redemption Y God of War No tenía nada que hacer En esa competencia Era muy difícil Que logre llevarse Algo siquiera Y este año Lo mismo O sea Spider-Man competía Contra titanes Alan Wake Baldur's Gate 3 Zelda Que eran los tres más favoritos La leyenda El perseguidor Y el novato Tres autos Un campeón Que pena por Spider-Man Son grandes juegos Pero aún no logran ese reconocimiento Increíble Por otro lado Hablemos de El Joker de Florida Está yendo a demandar A Rockstar Games Se recordarán entonces En el trailer De GTA 6 Aparece este personaje El cual claramente Es una parodia De una persona En la vida real Que se hace llamar El Joker de Florida Bueno Ahora El Joker de Florida Ha subido este video En el que dice Que quiere demandar A Rockstar Pidiendo una indemnización Por dos millones Por dos millones de dólares Por haber usado Su imagen No es un chiste Es increíble Y bueno Esto es increíble Porque a ver Lo que a mí me llama la atención De esta situación En primer lugar Es la hipocresía Tú te llamas El Joker De Florida Tú también robaste La imagen De otro personaje De el Joker De DC Comics O sea Tú Inclusive Él tiene El logo de Batman En la frente Tatuado Tienes la cara De venir a decir Ah Copiaste mi apariencia Dame plata No más No te culpo Por tratar de intentarlo ¿No? Sabemos que este va a ser Un juego mega popular Sabemos que este juego Va a generar Miles de millones de dólares Y pues obviamente Él puede pensar Bueno Pero que son dos milloncitos Para Rockstar Dame dinero Que no quiero trabajar Y de hecho Rockstar Está imitando más Al Joker De Leto Que el propio Joker de Florida Porque El Joker de Leto Tenía escrito aquí Damage Dañado Y ellos le han puesto Impentinent Ellos estaban acercándose Más al diseño original Del personaje Que tú tratas de imitar Me toca Pero en segundo lugar Todo esto me acuerda Me recuerda A Lindsay Lohan En GTA V Recordarán También trató de demandar A Take Two Por GTA V Porque en los Artes promocionales De GTA V Y de hecho En las imágenes de carga Y todo Había un personaje Que se parecía muchísimo A ella Un clásico Entonces había este personaje Que claramente Estaba inspirado en ella Claramente Era basado En ella Y Lindsay Lohan Decía No pero mírate Están haciendo billete Con mi imagen Están tomando Mi sex appeal Demanda Y no les puedo sacar Nada porque Es que no es ella Están referenciándole Están parodiándole Si tú quieres Pero es que no es ella Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Y Lindsay Lohan Que si era una superestrella En su momento Al menos mucho más Hoy en día Creo que ya no es tan Sonada como solía ser Pero ya no puedo sacar Un centavo Este panita Pues bueno Se despertó Queriendo un poco De billete Lamento decirte Mi pana No vas a sacar News en tal Estúpida No vas a arruinar Mis planes Por otro lado Hablemos de Starfield Noticias un poco Desgarradoras Si estabas emocionado Por ver lo que los mods Iban a poder hacer Con Starfield Uno de los grupos Más populares Que hacen mods Para juegos de Bethesda Ha decidido Tirar la toalla En Starfield Más concretamente Es un equipo Que estaba detrás De un mod Que permitía hacer A Skyrim Multijugador Querían hacer lo mismo Con Starfield Entonces ellos decían Bueno mira Todo este concepto De hacer multijugador Skyrim Fue muy popular Creo que ese mod Tiene como un millón De descargas Hagamos lo mismo Con Starfield Pero aparentemente Las personas Mientras jugaban Tuvieron palabras duras Contra el juego Diciendo que Directamente el juego Era basura Que no les gustaba Soy el único Que comprende La complejidad De esta ambiciosa Obra maestra Cinematográfica O sea claro Skyrim si me encantó Y toda la vaina Pero olvídate No me interesa Continuar este mod En Starfield Un poco triste En todo caso Que tiren la toalla Porque teníamos esperanza De que con los mods El juego vaya a ir Añadiendo cosas interesantes Como en su momento Pasó con Skyrim Entonces bueno ¿Qué opinan al respecto? Yo digo que chale Y por otro lado Se ha confirmado Que actriz Va a ser De Abby En la segunda temporada De The Last of Us Ya se ha casteado A esta actriz Caitlin Dever Ella va a ser Abby No le veo mal Pero es irónico Que ella como Ellie También hubiera quedado muy bien Qué ironía No es un poco irónico Que si tú me decías Vamos a hacerle a ella Ellie Yo te hubiese dicho Oye Sí Adelante Está igualita Bueno Me imagino Le mandarán al gym Para sacar unos brazotes Por otro lado Forza Horizon 5 Alcanza una cifra Extraordinaria De jugadores activos 35 millones De jugadores activos Una completa locura Esto está por encima De los 30 millones Que había alcanzado El juego En mayo de 2023 Buenísimo Qué buena noticia Y finalmente Durante los Game Awards Baldur's Gate 3 Llegó ya a Xbox Entonces ganaron El GOTY El juego del año Y inmediatamente Confirmaron Ah sí por cierto Hoy mismo Salimos ya en Xbox ¡Qué genial! ¡Qué genial! Entonces bueno Qué maravilla Me alegra mucho Porque es un juego Que mientras más gente Lo juegue mejor En Estados Unidos Ha sido un gran éxito Por desgracia Acá en otros países De la TAM Este género Es medio nicho No es tan popular Pero bueno Sí sería bueno Que mientras más gente Lo pruebe Más fans se van a ir haciendo Pero bueno Como ya concluimos El video del día de hoy Déjenme saber Ahí abajo Qué opinan De todo lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir Comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente